En este momento ha sido un historia de esta madre de un hombre Dime su nombre, ahora mismo No sé dos personas, y le mando por favor Trabajando acá con mi padre, entregando tu alma sin fuerza y sin triste Acá en esta mesa sagrada, haciendo un amarre A que sean felices, felicidad, por medio Y si se vaya en marcha, entran bien Gracias por ver el video